Se apostaron en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito para rechazar el uso del kit de seguridad en vehículos de transporte turístico. Tenemos un bajo índice de sinestralidad. Nosotros no hacemos paradas en la vía. Nosotros salimos de un sitio y llegamos al sitio turístico. El turista extranjero en sí tiene miedo de que incluso se le pida las hojas de ruta en la cual nosotros tenemos que registrar incluso los pasaportes. Eso es vulnerar la intimidad de nuestros usuarios. Y lo que está haciendo la Agencia Nacional de Tránsito con nosotros es más bien ahuyentar al turista. Sin embargo, el coordinador de gestión de transporte de la agencia Sixto Heras asegura que con el uso de estos kits en otras modalidades de transporte se logró reducir el índice de fallecidos y de exceso de velocidad. En base a la información de los GPS identificamos perfiles, comportamientos, dónde más o menos frecuentan, cuáles son los lugares más críticos y ahí realizamos medidas disuasivas. Es un dispositivo que ha permitido en el país reducir un 38% de fallecidos en el transporte público y un 92% de reducción de excesos de velocidad. Los transportistas turísticos aseguran también que la resolución les obliga a adaptar vehículos para personas con discapacidad. Sin embargo, en el país dicen no hay vehículos homologados. Estamos de acuerdo en poner las unidades para personas con discapacidad, pero si ustedes analizan en el mercado no existe. No existe en el mercado o no existía oferta para personas con discapacidad. Pueden incorporar nuevos vehículos cuando existen estas adaptaciones. Entonces la adaptación igual se puede, hay muchos proveedores en el país y una vez que ya la incorporen se hace un proceso de acreditación y con eso generamos esta nueva oferta. Según la ANT, estas medidas se aplican para vehículos nuevos. Sin embargo, destaca que en 2019 se salvaron alrededor de 189 vidas gracias al uso de los kits de seguridad. En Quito, Estefanipas, 24 horas.